Ya viene el negro, su boy Bailando alegre el bayón Repícala, zumbón, vaya, mara mujer Ya viene el negro, zumbón Bailando alegre el bayón Repícala, zumbón, vaya, mara mujer Tengo ganas de bailar al nuevo compás Dicen todos cuando me ven pasar Chicaron de voz Me voy para bailar el bayón Tengo ganas de bailar al nuevo compás Dicen todos cuando me ven pasar Chicaron de voz Me voy para bailar el bayón Ya viene el negro, zumbón Bailando alegre el bayón Repícala, zumbón, vaya, mara mujer Ya viene el negro, zumbón Bailando alegre el bayón Repícala, zumbón, vaya, mara mujer Tengo ganas de bailar al nuevo compás Dicen todos cuando me ven pasar Chicaron de voz Me voy para bailar el bayón Tengo ganas de bailar al nuevo compás Dicen todos cuando me ven pasar Chicaron de voz Me voy para bailar el bayón Tengo ganas de bailar al nuevo compás